Espíritu Santo te pido que me ayudes a siempre hacer el bien. Espíritu Santo, guía y protector, te pido que me acompañes en cada paso y me impulses a hacer siempre el bien. Llena mi corazón con tu luz para que, en todas mis acciones y decisiones, pueda reflejar la bondad y el amor de Dios. Ayúdame a elegir lo que es justo y noble, y a ser un instrumento de paz y bien en el mundo. Amén. Amén.